Hola, hola, buenas noches, Edison, un gusto. Espérame un ratito que se conecte. Gracias. ¿Qué hacemos? Esperamos que se... Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, Edison. Creo que vamos a empezar porque no se conecta a su otro compañero. No sé, no sé si le aviso. Sí, sí le aviso. Ah, ya no sé. Bueno. Y si gusta ya podemos iniciar. ¿Qué tal le fue con la formulación? Sí, ya pude hacer ya. Sí, le puedo compartir la pantalla. Claro. Para que le vea. Y allá le comparto entonces. Dice que el anfitrión dice que inhabilitó la función de compartir pantallas de los participantes. Déjeme ver ahí. A ver, varios. Ahí tal vez. ¿Qué tal le fue con la formulación de los participantes 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 de Soya, tres, cuatro, siete ingredientes. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Gracias. 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 Habla, habla, habla y no. Creo que eso pasó. ¿Sí me escuchó todo lo que le dije? Ahorita sí. Entonces, no, chuta, yo estaba, ay, Santi estaba hablando sin, sin como es, sin, sin el micrófono activado. Bueno, doctor, lo que yo le decía era, por ejemplo, si se da cuenta ahorita, pero hay manera de hacerle al solver que, o sea, me cojo un ingrediente. Sí. ¿O no? Justamente el, el, en el documento que vamos a trabajar el día de hoy, eso les había dicho también yo, pero creo que tampoco me escuchaba. Sí, sí, no le, no le escuché bien por el internet esta, pero siga nomás. En el documento que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a trabajar algo más, más completo. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a trabajar los, los nutrientes que tenemos aquí, sino que también vamos a trabajar, por ejemplo, lo que son, este, calcio, fósforo y algunos aminoácidos, ¿no? Que también fue la parte importante de la formulación, como usted sabe, ¿no? Entonces, y aparte de eso, de otros, de otra combinación un poco más amplia de ingredientes. Ya, doctor. Aquí, digamos, si yo quisiera conservarle, o sea, el producto, eso, tendría que ponerle, no sé, digamos, algún conservante, digamos, un atrapador de. Exacto. Micotoxinas, no sé, o algún antifunques para que no se produzca hongos o algo, no sé. Así es, exactamente. Incluso, justamente, la plantilla de hoy día también incluyo algunas cosas de esas. Ah, ya, doctor. Entonces, le voy a dejar de compartir la pantalla, entonces, ahí para que sigamos. Sí. Entonces, a ver. Listo. Ahí creo que dejé de compartir ya. Sí. Ahí creo que estamos, ¿no? Sí. Ya, a ver. Ahorita, la formulación que tengo ahorita, en este momento. Si usted se puede dar cuenta, por ejemplo, tenemos, bueno, en primer lugar, tenemos una mezcla mucho más amplia de productos, ¿no? Tenemos desde harina, desde maíz, harina de pescado, soya, aprecho de trigo, aceite de palma. Y también tenemos aquí algunos aminoácidos, ¿no? Y también tenemos carbonato de calcio, también es importante para complementar los niveles de calcio, fósforo, fosfato. Sal, porque en este caso, porque en este caso estamos haciendo una mezcla ya, ya como le había dicho, tipo más, un poco más, este, completa, más comercial. Y aquí tenemos algunas, este, enzimas, fitasas, enzimas, ¿no? Antimicóticos, justamente, que usted había nombrado y hasta patroxinas, ¿no? Y a lo mejor algún promotor de crecimiento, algún anticoxidio, anticoxidio-estato, ¿no? Es decir, todo eso es lo que se le puede colocar. En este caso, le hemos hecho, hemos trabajado para polios, pero al final el proceso, pues, es el mismo, ¿no? Aquí tenemos, en este caso, los nutrientes. Bueno, tenemos el precio, que obviamente es el punto importante. Pero también tenemos la, la, la energía, la proteína, la lisina, metionina, metionina-macistina, treonina, fósforo y calcio, ¿no? Fluor y sodio. Es decir, ya tenemos una mezcla más amplia de, de nutrientes, ¿no? Aquí, incluso, podemos ponerle hasta los, hasta los demás aminoácidos, que son, eh, malina, eh, arginina, ¿no? Son algunos aminoácidos más, que son, que también son importantes, pues, ¿no? Todo eso podemos poner aquí. Hemos puesto aquí, esto, por aquí, pero ya tenemos, en definitiva, una mezcla mucho más amplia, ¿no? Bueno, esto, obviamente, son los valores, de, los valores, tanto de precio, como de, el, como de la característica de cada uno de los productos, eh, ya usted, ya usted vio de dónde, de dónde los sacamos, pues, no, eso ya, eso ya es fijo. Esto ya sabemos dónde los sacamos. Vamos para abajo. Acá en la tabla de acá abajo, en esta segunda tabla, porque ya esto, ya esto se nos, se nos escapa prácticamente, usted ve que es una, un, una fórmula mucho más grande, ya eso no podemos trabajarlo de la misma manera que trabajamos ayer, ¿no? Entonces, tenemos que trabajarlo ya a otro nivel. Aquí tenemos los mismos ingredientes arriba, pues, ¿no? Entonces, no, no van a variar. Pero sí, tenemos que ver, por ejemplo, esto aquí. Aquí lo que nosotros hemos hecho es la fórmula, bueno, en primer lugar, lo que lo vamos a colocar es esto aquí, ¿no? En kilos. Si usted me, si usted ve aquí la fórmula, me suma, es decir, hecho para que me, le ha sacado para que, para producir mil kilos de alimento. Para mil kilos de alimento lo ha hecho. Y los ingredientes que están aquí, esto se los ha puesto, ¿sí? Por el momento se los ha puesto con, con la finalidad de, de distribuir la fórmula, ¿no? De tal manera que esto complete los mil, los mil kilos, pues, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Mil kilos que me suman, ¿no? Pero esto va a variar, ¿no? Esta va a ser en la actualidad la, van a ser las celdas variables que cogemos ahí, ¿no? Son estas las que van a variar, las que solven, las que solven, me va a decir, esto va a cambiar, ¿sí? Ahora le voy a hacer algunas modificaciones aquí. Voy a, y va a ver lo que, lo que vamos a hacer ahora. ¿Cuántos me pasó en los dos mil? mil 36, me sobran 36 todavía. Pero bueno, ahí ya podemos trabajar, ¿sí? estos valores que usted ve aquí en la tabla si usted se puede dar cuenta de la fórmula lo que hemos hecho es multiplicar nada más la celda c del producto en este caso se 30 por la celda de 4 vamos a ver dónde está de 4 aquí está de 4 no es decir la fuente la energía del maíz de esa manera estamos transformando la energía del maíz y lo mismo hacemos para todo prácticamente por ejemplo aquí usted ve que la fórmula lo que he hecho es arrastrarla porque aquí me sale se 30 es decir esto que él había dicho ayer no como estando el signo de dólares que me está fijando esta celda la c30 la única celda que se va a mover fácil la de arriba porque aquí ya no es de 4 sino que es e4 como usted se puede dar cuenta sí doctor ahí ese ese es un comando para para bloquearle nuestras palabras que no se mueva eso sí acá hace 30 por f4 y esto simplemente se va corriendo pues para allá no hasta aquí hasta acá pero la fórmula es la misma por n4 una vez que hemos corrido todo esto porque todo esto es lo mismo que se puede dar cuenta la fórmula es repetitiva una vez que nosotros hemos corrido todo esto ahora venimos acá como ya tenemos todos los datos vamos a vamos al solven ahora sí vamos a ver qué nos dice solven y a ver por aquí en datos la celda objetivo que usted ya la conoce no siempre va a ser el precio esa es ahí siempre va a ser la celda objetivo el precio disminuir eso vamos a minimizar y las sendas variables que le había dicho recién la diferencia del ejemplo anterior como usted recordará estaban de manera horizontal pero en este caso ya hemos cambiado por la cantidad de recursos con los que trabajamos pues no si trabajamos para de manera horizontal realmente se nos va a hacer mucho más largo mucho más extenso y difícil de trabajarlo entonces necesariamente tenemos que trabajar de manera vertical ahora y una vez que tenemos esto vamos a agregar la primera restricción ahora sí nosotros le vamos a pedir que queremos que solamente me produzca mil kilos es por eso que la primera restricción va a ser que esta celda de esta celda sea mayor o igual mayor o igual a mil kilos y le vamos a dar no le vamos a dar en aceptar primero vamos a dar en aceptar y la vamos a dar en resolver entonces de entrada hemos resuelto la primera esta primera restricción que sea que no se pase de mil kilos obviamente aquí en este caso por ejemplo yo me coge la torta de algodón nada más pero eso sucede porque yo le estoy dando solamente una restricción es decir simplemente le estoy diciendo solo quiero mil kilos de lo que sea por eso es que Solver me resuelve de esa manera si yo quiero que Solver me resuelva de otra manera yo tengo que empezar a agregarle las demás restricciones entonces ahora vamos a empezar con las demás restricciones y le vamos a pedir que la la fuente energética creo que era esta sea mayor o igual a esto ¿no? que es el mínimo la vamos a agregar y así mismo que esta fuente energética sea menor o igual a esto le vamos a dar en aceptar para ver un momento pongámosle a aceptar y que no resuelva y así mismo Solver me ha encontrado una solución y déjenme ver ¿qué me ha hecho ahora? miren por el momento me puso la diferencia en polenzimas ¿no? por el momento esa cantidad de polenzima está mucho todavía pero eso va a variar todavía eso va a variar porque estamos enteritos todavía en las restricciones y me puso el mínimo el mínimo que puede haber de fuente energética que está entre 3.195 y nosotros vamos a continuar con la siguiente restricción que creo que es proteína y vamos a agregarla siguiente restricción proteína mayor o igual a esto la vamos a agregar y así mismo la fuente de proteína la proteína que sea menor o igual a esto y le vamos a dar en aceptar para otra vez para ver cómo me resuelve Solver vamos a pegar un momento Solver me encuentra una solución en la cual me consigue justamente en este caso el límite máximo de proteína porque me pone 19.900 19% no me equivoco ¿no? y ahora vamos a ver dónde dónde puso la la combinación un ratito aquí creo que es un error porque pone un ratito aquí creo que es un error porque pone sal miren que todavía esto no no es nada óptimo todavía ¿no? porque nosotros seguimos mezclando y ahora nosotros queremos sacar ¿qué es esto? la lisina ahora vamos a a darle forma a la lisina vamos a agregar la restricción la lisina que sea mayor o igual al límite mínimo vamos a agregar la lisina que sea menor o igual y la vamos a agregar vamos a ver si me resuelve Solver hasta ahora miren como ahora Solver ya me botó un valor para la lisina un valor a ver a ver aquí está acá está la lisina acá está la lisina me botan el límite mínimo en este caso ¿no? el límite mínimo de lisina que le he puesto vamos a la siguiente restricción que creo que es treonina siguiente restricción mayor o igual al límite mínimo ¿no? la agregamos y ahora quiero que sea en este caso menor o igual a este límite máximo le vamos a dar en aceptar para ver para seguir viendo la fórmula y en este caso ya tengo así mismo un nivel de de metionina masistina ¿no? que es un límite intermedio entre el mínimo y el máximo que le he puesto vamos a seguir todavía acá con la treonina vamos con la treonina y vamos a agregar la restricción de la treonina aquí está mayor o igual al límite inferior y agregar y agregar treonina menor o igual al límite superior vamos a agregarla vamos a resolver y así mismo Solver me encuentra un límite en este caso en este caso me toma el límite al límite mínimo para la treonina que era 687 porque yo le estoy diciendo al programa que no quiero que sea menos de eso ¿no? no quiero que sea menos de esto y que no se pase de los 787 entonces en este caso me ha puesto 687 de treonina el fósforo que me está comunicando y vamos a continuar con el fósforo el fósforo vamos a resolver para el fósforo otra restricción fósforo mayor o igual al límite inferior lo vamos a agregar y así mismo el fósforo menor o igual al límite superior lo agregamos y resolvemos y ya me ha dado Solver así mismo un valor para el fósforo este creo que es calcio vamos a darle a ponerle las restricciones para el calcio calcio en este caso yo siempre recomiendo que lo que lo vayan haciendo de uno en uno ¿sí? porque realmente o por lo menos yo lo digo por mí realmente la computadora es cansada y uno este colocar tantas restricciones juntas al mismo tiempo pues la vista se puede tener una tendencia a confundirse pues no entonces hay que tener vamos a resolver y tenemos el fósforo y tenemos así mismo la restricción para el fósforo como usted puede ver que se me está cumpliendo también ¿no? me está cumpliendo la restricción para el fósforo y acá también nosotros podemos ver en la en la lista de productos como ya me va haciendo una variación me va haciendo una variación porque antes no tenía que no tenía todavía me mantiene un nivel alto la torta de algodón pero no se preocupe que eso todavía nosotros vamos a seguir jugando esto falta el trito ¿no? y me va aumentando otros valores ¿no? con tal de cumplir las restricciones a ver voy vamos por potasio potasio cloro y sodio etc vamos a agregarle las restricciones para el potasio mayor o igual al límite inferior ¿no? agregar menor o igual al límite superior vamos a aceptar resolver y así mismo solver me encuentra una solución para el vamos a ver vamos a ver vamos por los últimos dos el potasio potasio ya mayor o igual al límite inferior agregar 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 menor o igual al límite superior también también mn aceptar resuelve y solver me encuentra una solución en la que me pone el nivel máximo para el cloro y finalmente la última restricción por este lado todavía estamos todavía falta mayor o igual al límite inferior agregar agregar menor o igual al límite superior resolver resolver y así mismo solver me encuentra la respuesta tenemos aquí miren como hemos solver me ha encontrado respuesta para cada uno de los requerimientos que yo le he dado todos estos requerimientos justamente son los que nosotros vemos en tablas de requerimientos para los animales niveles mínimos y máximos que puede percibir de energía de proteína de lisina de metionina y de los diferentes elementos diferentes nutrientes ahora esto hasta aquí si usted se puede dar cuenta ya me ya me está haciendo una combinación ya me está haciendo una combinación pero todavía yo no le he puesto las otras restricciones ¿por qué? porque yo no le he puesto por ejemplo niveles de lo que tiene que ver con toxicidad niveles mínimos y máximos por ejemplo aquí la torta de algodón me pone una cantidad que si no me equivoco es demasiada ¿no? si no me equivoco entonces yo tengo que ver las restricciones ahora para estos productos también los mil kilos se me siguen cumpliendo como usted puede darse cuenta acá ¿no? eso se me sigue cumpliendo ahora yo ahora las otras restricciones por ejemplo aquí yo le he puesto vamos viendo un momento ahora tablas FEMDA para ver los requerimientos de cada uno de los productos el maíz que no me ha puesto maíz pero yo quiero que me trabaje con maíz porque es un producto económico y tiene una muy buena fuente energética entonces como yo quiero que me trabaje con maíz yo voy a ponerle un límite mínimo y máximo para el maíz vamos a ponerle vamos a ver el requerimiento que me da que me da FEMDA para para maíz hasta cuánto puedo incorporar de maíz según las tablas de FEMDA los niveles de toxicidad este maíz nacional veamos y bajamos hasta el último bajamos hasta el último los límites de incorporación estos son los signos de conejos miren en este caso que estamos trabajando para avicultura me dice prácticamente aquí está L1 ¿se acuerda que usted justamente me preguntaba ¿por qué? porque aquí me dice L libre libre sin límite ¿sí? eso es lo que me está diciendo el subíndice que le pone a la letra L límite del 10% en polio blanco de iniciación no usar no usar en cebo me dice libre allá libre en pollitas de inicio pollitas para puesta comercial ¿no? porque para pollos de engorde me da un límite del 10% para pollos de engorde me da un límite del 10% ahora esto esta parte importante porque esto ya lo vimos ayer ¿no? vamos a crear una vamos a crear una regla de 3 acá abajo 1000 kilos que son el 100% pero como yo quiero que solamente sea el 10% quiero que el maíz solo sea el 10% entonces vamos a ocupar la regla de 3 10 multiplicado por 1000 y dividido para 100 ¿no? de esa manera me quedan que son 100 kilos 100 kilos de maíz lo máximo que yo puedo incorporar entonces 100 kilos le voy a poner entre 95 y máximo 100 kilos ¿sí? yo voy a poner entre 95 y 100 kilos como máximo de maíz y vamos a probar esta nueva restricción que la acabamos de colocar vamos a probar esta restricción vamos a agregar la nueva restricción quiero que esta celda de la del maíz incorpore una cantidad mayor o igual a esto mayor o igual a eso vamos a agregarla y así mismo quiero que esa misma celda me incorpore una cantidad menor o igual a esto y ahí le vamos a resolver y esperamos a ver que me bota Solver vamos a ver mire en este caso ya Solver me ha vuelto a resolver con el maíz porque yo le he puesto que quiero entre 95 y 100 kilos de maíz para esa fórmula entonces en este caso Solver me ha resuelto con 95 kilos de maíz para la fórmula de mil kilos de alimento balanceado o de la mezcla seguimos con la harina de pescado que no me la pone sin embargo yo digo sabes que la harina de pescado es muy buena yo quiero tomar en cuenta la harina de pescado vamos a regresar vamos a regresar concentrados de proteína animal vamos a regresar concentrados de proteína animal y vamos a buscar la harina de pescado la que hayamos usado creo que está entre el 40 o 45% si no me equivoco límite de incorporación ah bueno está en pollos de veras el 6% el 6% entonces vamos a buscarle cuánto es ese 6% vamos a ver acá aquí tenemos ya esto ya ha hecho así que lo que hacemos es cambiar simplemente el dato de acá son 60 kilos el 6% entonces yo le voy a pedir que me ponga voy a ponerle voy a ponerle que ponga un máximo de 60 kilos directamente no más vamos a resolver agregamos la nueva restricción y le vamos a pedir que la que la harina de pescado por ser un producto un tanto delicado sea vamos a ponerle que sea igual que sea igual le vamos a poner a 60 kilos y le vamos a dar en aceptar esperamos que no resuelva solver y ahora tenemos justamente lo que le hemos pedido a solver que la mezcla me incluya por lo menos un máximo de 60 kilos de harina de pescado la soya la soya en pollos en cómo está la soya en pollos no me acuerdo concentrados de proteína vegetal cuáles son las restricciones que le ponen para la soya este soya 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 harina de soya veamos los límites de incorporación para la harina de soya polio polio de sebo libre y hasta la última etapa 18 a 45 días en 40% y de ahí de manera general libre me dice 40% trabajemos 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 para una etapa diferente trabajemos para las primeras etapas el 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 45% trabajemos entonces queremos entonces nosotros estamos diciendo que le queremos poner 450 kilos de soya ahora vamos a trabajar con la soya vamos a agregar esta nueva restricción soya harina no la puse creo no la dejé poniendo creo que no la puse acá abajo claro no la puse no puse la soya me olvidé me olvidé de poner la soya 45 450 kilos ahora sí me había olvidado la restricción y vamos a la soya esta soya yo digo sabes que en Ecuador hay bastantes viene de Argentina y viene a buen precio y tiene un límite de incorporación entonces yo le voy a pedir que ponga una cantidad menor o igual a los 450 que le he pedido vamos a darle resolver y vamos a esperar unos segundos y resolver ahora me ha votado le puse la fórmula aquí cometí el error de colocarle el dato que está en la ecuación que es el mismo pero está con fórmula vamos a ver que es el mismo y otro ¿verdad? sí am 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 soy harina creo que sea igual 450 que le he puesto le vamos a dar a aceptar va a aceptar aquí están los 450 que yo le he pedido de harina de soya y aquí usted puede darse cuenta como por ejemplo ya un producto que es un poco peligroso o creo que incluso no se da en pollos ya me bajó prácticamente porque ya ocupó la soya harina que pues obviamente es un producto como la literatura a mí me lo dicen las tablas muy utilizado en pollos en este caso el afecho de trigo mira al momento que trabaje tiene que tener cuidado con esto que me pasó a mí antes que en vez de coger tiene que ir separando los datos acá porque yo antes tomé el dato de la fórmula y eso me creó justamente problema porque si usted se puede dar cuenta hay una fórmula allí entonces eso me puede crear un problema lo ideal en este caso es separarlo acá a un lado y trabajar con el dato que he separado a fecho de trigo a fecho de trigo vamos a ver cuánto me permite la incorporación un subproducto de cereales creo que no me equivoco porque es el polvillo creo que es ese si no me equivoco salvado de arroz salvado de trigo creo que es eso salvado de trigo veamos cuánto me permite la incorporación de salvado de trigo en polios en polios estamos trabajando no se puede incorporar mucho según lo que ve en lo que es salvado de trigo hasta un 5% en polio en hasta 45 días entonces vamos a ponerle 5% vamos a ponerle 5% que son 50 kilos nada más no podemos ocupar más de 50 kilos de salvado de trigo en esta formulación para polios a fecho de trigo sol vamos a agregarle a fecho de trigo aquí está que sea aquí le puede poner que sea tanto igual o que sea menor o igual no más porque obviamente va a crear un problema los niveles de toxicidad entonces tiene que ser menor o igual o igual entonces ahí doctor cualquiera de las dos opciones es viable no es cierto si menor o igual o igual pero mayor no porque usted ve el nivel de toxicidad en la tabla y dice se pasa pues no ya ya listo doctor se pasa el nivel de toxicidad entonces ya es peligroso vamos a resolver esperamos unos segundos superior y superior no permite ninguna solución viable lo único que es superior o inferior es la tabla lo único que le pedí que se dedique el acecho de trigo le pedí yo que se va a ponerle igual vamos a ver en este caso me dice que los límites de inferiores y superiores de esta variable no permite una solución en este caso el trigo entonces vamos a ver de qué manera nosotros jugando con otros productos podemos resolver ese problema tenemos el aceite de palma veamos las características del aceite de palma gracias a aceites ¿sí? 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 no había límites creo no hay aceite de palma hasta un 3% está en 3 entre 3 el 4% nada más el 3% que son 30 30 vamos a ver qué nos dice Solve en relación al aceite de palma aceite de palma quiero que sea menor o igual 30 los límites inferiores superior a la variable no permiten ninguna solución viable es un deber a ver el límite inferior es superior a la variable y ponemos un pongamos unos límites para ver entre el 30 pongámosle no pero le puse menor o igual entonces damos mire por ejemplo aquí tenemos algunos problemas justamente con esto esto no por ahora no algunos productos que no me permiten los límites entonces tengo que ir jugando con esto pero yo lo pero yo lo que tengo que hacer en todo momento es tratar de éste veo de que la fórmula se adapte a mis necesidades a mis requerimientos aquí algo 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 moví algo moví algo 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 déjeme ver, porque aquí algo se me, por aquí una fórmula tengo que haber movido mal, porque se me alteró la variable que ya estaba resuelta, que en los mil kilos, esta se me alteró, vamos a ver. Eliminamos, vamos a eliminar una de las variables que hemos aceptado. Vamos, esta de nivel 2, igual a la de 64. ¿Cuál es el 30? Ya, ¿cuál es el 30? Este es el 30, ya. A ver, el 30 igual a la de 57. 30 igual a la de 56. Ya. Este es el 30 igual a la de 56. Este es el 30 igual a la de 56. Ya. 60, 62. 60, 62. 60, 62. 61, 62. y y grama a ver el negocio porque una fórmula se alteró por ahí Sí, sí, sí. y 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 mira aquí el momento que yo voy trabajando tengo que ir tengo que ir más que todo con las segundas restricciones yo tengo que ir viendo bonito aquí porque porque ahí se me va a crear una serie de problemas que tengo que irlo resolviendo conforme volviendo no justamente aquí usted vio que ya llegó un momento en que en que la que le resolví resolviendo me no me di cuenta que se me estaba pasando de los mismos de los mil kilos que yo le pedía entonces obviamente tengo que resolverlo este sino lo si no me da una respuesta creo que ya no puedo darle resolución en ese caso no amor y a a a a a a a a No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.